Mejor dale para España, que aquí en Caracas tu rima nadie en España No me impresiona, me falto en suerte, soy el demente, el rapero aquí más fuerte Así que asente, quiera ser inerte por tu show Cinco bolívares fuertes Bienvenidos a Monólogo Urbano, les habla Migue Ya para el que no me conoce, hoy vamos a hacer una video reacción a un video de Biancucci Que ya tiene rato que salió, pero que me gusta burda Y cuando salió yo no estaba puesto por esta vaina, no estaba haciendo video reacciones ni nada Y voy a empezar a hacer video reacción a canciones viejas de muchos artistas Que considero que fueron temas buenos o himnos, no solo de Venezuela sino de otros países Hablemos un poquito de Biancucci Activos, activos, suscríbete, dale a la campanita que viene un monólogo con Biancucci Haciéndole preguntas como Si él piensa Que le robaron batallas de gallo Porque lo sacaron de la película Son de la calle Y Betty casi Activos con eso, suscríbete, dale a la campanita Que se viene un beta bueno Bueno, seguimos hablando de Biancucci Y lo que yo pienso de este pana Biancucci para mí fue como Como lo que hizo Tres Dueños Que Tres Dueños Pudo poner el rap En oídos de los cifrinos Entró a ese sector Que no se escuchaba rap Sabes que todo era merengue y reggaetón Tres Dueños Entró ahí Biancucci Introdujo el freestyle Ahí Para mí Biancucci es la pieza importante en el freestyle Si es cierto que antes de Biancucci Estaba Guerrilla Seca Que Reque participó en la primera batalla de gallo con Ardilla Estaba Ardilla Habían muchos más raperos Estaba Alfredito Lamente Estaban un sinnúmero loco Habían sinnúmero de raperos Pero Sonaban ellos ahí Y tenían su achante Supongo en una plaza O un sitio específico Biancucci Hizo Que el freestyle Entrara En ese público cifrino Y ya los cifrinos Quisieron Empezar a freestylear también Entonces ya no era de boleta De malandritos De tal No Ya esto pasó a ser General cualquiera Ya lo quería hacer Biancucci Tiene una manera particular De hacer freestyle Uno de los raperos Que tiene menos muletillas A la hora de improvisar Yo lo he visto improvisar a este pana Huevón Media hora Sin tomar agua Y dándole Y dándole Hace Es una lacra Huevón No repite palabras Puede hacer Tú lo puedes ir mostrando beta Mira improvisar con esta Está de Bichos en cadena Huevón Bandera Que si Tú no lo quitas No se quita Huevón De freestylear Y Verga lo admiro Bandera También fue Fue parte De 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 la iniciativa Para yo Para yo hacer música Para hacer rap también Y vaina Vamos a hacer la video reacción De Miyagi Biancucci Este video me llamó Burda la atención Porque Biancucci También tiene esta particularidad Él no es de Él lo ha dicho en entrevistas Que él no Que no le importa Ponerse una cadenota O tener los zapatos más arrechos Que si Que el que le gusta Va a ir a hacer sacrificio Y lo rescata ¿No? Pero que no es de Que Ah yo quiero vestir Gucci Yo No No es así Igual en sus videos musicales Él tampoco es que tal Él Él trabaja como con vibras Está claro Él Si quiere hacer una canción Hoy la hace No es que Ah es que Tengo que llenar las redes sociales Tengo que hacer Esto Que me estoy apagando Este pana No No camina así Él Él si siente las ganas La necesidad De hacer una canción Ve y la hace Si no Suerte No estoy pendiente de eso No me hace falta No quiero Y listo Vamos a escuchar este beta Para ver que lo que Miyagi Biancucci Vamos allá Esto fue en pandemia Esto fue en pandemia Lo dice todo Lo dice todo Esta pista Este instrumental Es como la que usan Los bailarines de break Es para allá Para los años 90 Por allá Es old school Bandera Old school Quiero que vacilen esto Que hice aquí al principio Porque siempre lo hace En el freestyle también Ladró como un perro Que hace Yo le he visto Haciendo esta vaina En los freestyle Candela Se la crea Se la crea Se la crea En mi laddie Pues me dijo que eres seco Y que usted le produce el laddie No es quien sea primero Sino quien sea más hábil No es lo mismo que sea enzo A que sea solo un Ferrari Marico Esta es lo que Otra cosa que tienen Los freestyle Tienen letra Huevón Para tirar para el techo No todos escriben Ojo No todos los freestyle Escriben Por lo general El que es muy bueno Freestyleando No es muy bueno Escribiendo Pero Yo no sé por qué En los venezolanos Casi todos los freestyle Son unos matones Escribiendo Casi todo Reque Biancucci Ardilla Emblema Giga Loco Acapella Casi todos los freestyle Venezolanos Son unas lacras Escribiendo Pero unas lacras Huevón Todos Casi todos La mayoría Seguimos aquí Con Biancucci Que la estás Es loco Es coñetando No es lo mismo Estar armado A que sea Un caricario No es lo mismo La fiestita Que después El after Marico También es rumbero Bandera Esa me gustó Mira Esto que dijo Esa me gustó Allá va Aquí No es lo mismo La fiestita Que después El after No es lo mismo Estar armado A que sea Un caricario No es lo mismo La fiestita Que después El after No es lo mismo Estar armado Que ser un caricario Está diciendo Como que No es lo mismo Que te compro Una pistola Que la use Y rara Está claro Marico Y Biancucci Me consta Que también Estar en la calle Joseando Bandera Biancucci No es lo que Yo soy malandria Ando en bichado No Pero Ha caminado En la calle Bandera Bandera Doy fe De eso también Yo Yo conocí a Biancucci Ese burro de tiempo Gracias al convivio Damián Otra vez Free Damián Weón Que ya se viene Para la calle Está preso en México Este Y marico Súper humilde Este también Biancucci También tiene esa cualidad Que Que a pesar de que En algún momento Yo lo conocí Estando en su mejor momento Siendo el que Todo el verga Biancucci El que mejor improvisa Y tal Súper humilde Weón Súper Súper humilde El bicho Se puso a la disposición Para lo que fuera Mira mano A mí me gusta hacer música Cuando quiera Hacemos música Hacemos aquello Y tal Bandera El bicho burro de pana Somos de la misma escuela Pero no del mismo grado Este perro no camina En donde otros ya han orinado Relajado en una nube De humo Voy elevado Sin que me importe una mierda Lo que esté pasando al lado Pura luz Es lo que traje Aunque venimos del oscuro Y no hay muro Que impida que el brinco Lo pegue el canguro Marico A mí me gusta burro de rima Así Esto que hizo él aquí Este juego palabra Ve como cambia el flow Como escalando Pura luz Es lo que traje Aunque venimos del oscuro Y no hay muro Que impida que el brinco Lo pegue el canguro Eso me gusta burro de hacerlo Vean Escuche Una lacra Tiene esa vaina Dominado Weón Dominado Dominado Se la crea Como estructura Sus rimas Y ahí Como las hace escalonadas Marico Criminal Es una lacra Yo no sé Bueno Creo que sí sé Porque él no No tiene más reproducción Y esta vaina Es por eso mismo Por lo que él dice Que él no No le hace ni publicidad Sus vainas Ni un coño Sino él soltó Y tal Y listo Y después Pasaron tres meses Y se acordó de la canción Le gustó Y mira Recuerdan esto Y tal O sea Sí Él es orgánico Weón Y eso también tiene mérito Pero Yo soy de los que opino Que Que debería estar Mejor posicionado Debería tener más Y deberían de darle Más respeto A Biancucci No es que Yo todavía no he escuchado El primero que diga Ah Biancucci es una mierda No improvisa Digo en el respeto De darle un puesto Dentro del género Que se merezca O sea Hay mucha gente Que etiqueta a otro De que mira Este es mejor Este es tal Yo creo que Biancucci Tiene que estar ahí Dentro de los primeros De la vieja escuela Y dentro de los mejores Actualmente de Venezuela Yo creo que se merece Un puesto ahí Si ya sientes una vibra De flow Como del futuro Es porque ya estamos Llegando a tu zona Ya van más de unos 15 años Metiéndole el pecho Y no me extraño Y unos cuantos se olviden De quien les puso el perdaño El ego suele ser El ser que más produce daño Hasta el punto De ver a un amigo Como alguien extraño Ya haré que sientan la presión Sabrán porque en la selva Nadie juega con King Kong Estuve dentro de un templo Chaolin en meditación Hasta que oí como el sensei Me dio el turno Tocando el gong Y capón Volvió la segunda a Hiroshima Volvió la pirámide Y ahora el pueblo Está en la cima El sol en mi ventana Anuncia que ha cambiado el clima Y que deben rendirle cultos Al nuevo dios de la rima Hija Como mató Marico Esta canción se merecía Que durara unos 10 minutos Wegan Le metió Un minuto 35 Relajado Sin Sin coro Sin un coño Puro Cuatro metrallazos ahí Que esto es como Un represen Digo yo Y Le quedó malandro Yo creo que si Bianco Soltara puros bichitos así, no no semanal a la producción no le sale cara porque esto que hizo aquí este audiovisual fue sencillo, se lo grabaron un momentico y y graban yo, no son de grabar bien cuchi, pero yo creo que ya ellos tienen su propio estudio y vaina, la cande o que andan separados pues ya, no hay nada no son, como es no están emproblemados sino que cada quien está en su beta Neka creo que está en Estados Unidos, montó su estudio por allá Kike no sé Ronco creo que estaba por Colombia, no sé si se volvió para Venezuela Ronco y Bianco son los que están como que siempre más unidos junto y vaina pues nada, deja tu comentario, si opinas lo mismo que yo, si Biancucci debería seguir sacando estos temas aquí así si es el mejor freestyleero que ha tenido Venezuela ahora hay otros que han ganado quizás premios más importantes como Acapela pero que eso no le resta a Biancucci a Biancucci fue mucho antes que la vaina era más difícil menos redes sociales menos tal y yo todavía lo veo vigente todavía siempre donde había un evento en Caracas de bueno, en cualquier lado que llamaban a Biancucci rescaten 20, 25 minutos en una tarima improvisando ahí tan, 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 tan y la gente verga, marico tripeándose la bandera entonces fue Migue suscríbete suscríbete dale a la campanita loco que ya estamos ready con esos monólogos que vienen por ahí llévatelo a la campanita 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 Gracias.